Descansa acá Descansa acá Descansa acá Ahí está Descansa acá Descansa acá Descansa aquí Descansa acá Descansa acá Y esta para acá Estaba de ladito Y esta para acá Por ladito Descansa acá Descansa aquí Descansa aquí Descansa aquí Descansa acá Descansa aquí Descansa acá Y con la cabecita así De ladito Descansa aquí El cuello Y descansa acá Aquí Descansa aquí Y una cabecita Y descansa otra vez Para acá Descansa aquí ¡Gracias!